No se hace vacaciones, se aprovechan, cada cual se divierte a su manera. Uno salta, uno corre y otro juega, frente al televisor muchos se quedan, pero al fin nada descansa, al dormir tengo sueño ya. No cesando me pongo la pajama, el sueño calladito cerca pasa, y empiezan a pesarme las pestañas, y voy a estar durmiendo hasta mañana. Siempre al fin hay que descansar, al dormir tengo sueño ya. Hasta mañana.